El sueño es vida. Análisis surreal del partido de cero. Ludolaboro Y. Citas. No se puede hacer colarse en los textos. Únicamente un mosaico de textos permite compensar las insuficiencias. Antonio Aguilera. Solo cabe tener buenas ideas sobre un problema filosófico cuando se ha vuelto a él una y otra vez, después de pasar cada vez por el examen de muchos otros problemas filosóficos. Manuel García Carpintero. Dedicatore. A todo lo que poseyendo vida carezca del lenguaje humano, pues desde cierta perspectiva participan de una actitud mística sin la necesidad de creencias religiosas. Agradecimientos. Mis reverencias sean para todas aquellas unidades léxicas que guardan una relación con la realidad. Su posesión de significación hace que las amen. También extiendo mi gratitud a todo aquello que ha producido en mí la invitación a soñar sabiendo que sueño. Lodolaboro Zeta. Multiprólogo. Cita de Antonio Pastor Bustamante. Madrid, 1997. El sueño es vida es sin duda un interesante trabajo de reflexión y creación. Una obra que busca su propio orden y sentido en un caos no casual de propuestas, tentativas y que en su propio exceso está su sentido. Es indudable la capacidad creativa y reflexiva que despliegas en tu texto. Interesantes momentos de intuición filosófica con la fuerza de quien dedica tiempo a pensar. Texto de Benito Gil Saez, Barcelona, 1998. Esta obra nos presenta al tema de la mística como pinceladas de una obra de arte. Como paisajes por lo que es necesario pasear si se quiere llegar a una comprensión de la temática. Nuevos juegos que Javier Eladio Guzmán nos ponen al alcance de la mano. Nos hablará de la mística con las metáforas de la filosofía oriental, del deporte, del arte y de la filosofía de la mente. Mediante la combinación de poemas e imágenes alternados con prosa, se intenta golpear al lector para que su mirada se lance más allá de lo que está escrito. Se podría decir que El sueño es vida es lo más parecido a la mezcla de una obra de arte cubista por su multiplicidad de perspectivas en un mismo plano junto a la mirada profunda que caracteriza al arte surrealista. Posiblemente esta obra no constituya tanto una apuesta por lo racional como por lo imaginativo cuando afirma que no hay nada más artístico que ser inventor de conceptos ni nada menos inteligente que dejarse dominar por ellos. Y efectivamente, esto se muestra en cada una de las inquietudes, imaginación que realizan nuevos espejos, nuevas fórmulas de lo místico, desde el amor hasta el ajedrez, pasando por el arte, guiado por una concepción de lo surreal que se infiltra hasta llegar a ser el motor de lo científico, lo ético, hasta de la vida misma, que avanza a golpes no conscientes, como nos dirá Guzmán. Lodolaboro X. Sueño multiintroductorio. Un fragmento de Emanuel Lasker. Lo absoluto no trae nunca la felicidad, sino que sólo impone decisiones. Pero también es verdad que no es tarea del filósofo mecer en nuevos seños consoladores el corazón eternamente pueril de la humanidad. Su tarea consiste en enseñar a los seres humanos a caminar erguidos y firmes sobre nuestro duro e inclemente planeta. Proemio. Hay una tercera parte, también una segunda, puede que una cuarta e incluso una primera. Presentación. A veces pienso que mi psiquicidad ha creado un monstruo, el psicolaje. Máquina engullidora de todo a su paso que crece y crece con un dinamismo oscilante, pero sin fin. En vano he intentado detener la expansión en seis ocasiones distintas. Sin embargo, hasta ahora, en 1998, mis anclas arrojadas han sido destruidas. ¿Habré conseguido ya desactivarla o seré devorado por su voracidad y regularmente creciente en todas direcciones? Supuestamente estamos parando en 2018. Más bien en 2020. Inquietud con vocación frustrada de contrasportado. Viaje interior. La única forma auténtica de viajar. Quizás desde una pasión, romanticismo, y un autocontrol, orientalismo, descansando en el puente desde el cual no hay delirio, surrealismo, sino un proceder inteligente, análisis crítico-conceptual. Los pasos, estados mentales, del itinerario, movimiento temporal de la mente, giran en torno a la colisión del siguiente con su realidad cotidiana circundante. Así están presentes la creencia religiosa, el deporte, el arte, la filosofía, pero siempre desde una posición comprometida que se metamorfosea. De tal forma que no se trata de ningún ensayo ni de ningún diario, aunque en cierta medida aparezca una vida pensada o los pensamientos de una vida. En realidad, solo fragmentos. Aquí no se ofrece ficción. Por eso, esto no es literatura. Entregamos existencia. Más bien de lo que se trata es de una colección de inquietudes no preocupadas por la coherencia, pero sí por la autenticidad. Es decir, externamente adquirirá toda la pieza la forma de un colaje surrealista simultaneándose con el colaje cubista que sería desde un punto de vista interno. Pues pudiera ser que todo el tiempo, siempre en el mismo espacio, ya que la obra es una invitación a tener vocación de árbol, se estuviese paulatinamente ofreciendo distintas perspectivas de un único objeto de fondo, lo místico. Así, va germinándose una propedeutica del soñar. La peculiaridad de las sugerencias y del estilo del autor exigen una mirada atenta, dinámica y cruzada. Tal vez se precise de un intérprete exento de pereza mental tan peculiar como usted. Concentración Concentración de lo aprendido tras mucho caminar sin moverse del sitio, es decir, permaneciendo localizado, siendo un loco, dirigiendo las ramas hacia la trascendencia, ansiosas de la llegada del otoño, para así desprenderse de las hojas, que volarán cuales autogiros elevándose hacia la mística, saltando de cada uno de ellos diminutos organismos energéticos espirituales, los hemes huidizos, que escalarán y levitarán por lisas paredes en las catedrales de Baltoro, con gran dominio de sí mismo, en su autocontrolada búsqueda de lo trascendental, profundizando las raíces hacia la inmanencia, deseosas de hallar el intrabosque pantanoso, para allí deshacerse de sus pequeños huéspedes, los surris, que bucearán zigzagueando sin otro fin que el de ocultar el submarino portados de la pintada, a la mística, por el goce. Máquina puvoliense que descenderá en festiva inmersión con la intención de destruir inminentemente la gran cueva, orificio misterioso que filtra los estados mentales, confeccionando pseudo-conceptos, lanzados gracias a la antiquísima energía cavernícola a las alturas celestiales, pudiendo entonces ser recogidos por los hemes, tras el vibrar de las ramas, almacenados e introducidos en las semillas de futuros seres. Atrévete a soñar, pero aprende primero. Todo soñador es un artista, mas todo el que soñando carezca de conciencia artística, además, vivirá en el mayor de los autoengaños, y si se recluye en su propia risa irónica, acerca de todo, creerá ser místico. Pero, si no satisfecho con ello, pretendiese irradiar su ilusión psíquica a su prójimo, se convertirá en un mago de las palabras, que cambia vocablos por instancias ultra-reales del universo. Si tú pronuncias las expresiones que él y como él te enseñó, se iluminará tu existencia, con seres, objetos ultra-empíricos. La experiencia queda garantizada. Son palabras mágicas. Y si no lo consigues a la primera, no te desanimes. Tan solo te falta fe. Quizás el autodominio te ayude un poco. Introducción Un plato Su contenido Garbanzos chafados por un tenedor hábilmente dirigido por una mano, cuya casi única destreza consiste en el aplastamiento garbancero, a veces regados con aceite de oliva, otras encharcados por tomate natural frito. Cada unidad de legumbre constituye un intensificador de vivencias. La relación es de uno a una. La grasa, gentilmente aportada, bien por el aceite, sea por el frito, se convertirá en el fluido legumvivencial. Todo está preparado para la elaboración del pensamiento. Este puede ser creado a varias velocidades. Ultra-rápida Calculismo taliano De Mijail Tad Rápida Automatismo psíquico Semi Conceptura Cálculo soñador Caliente y no frío, como cree más de uno Lenta Platonismo Metafísica tradicional Y derivaciones, lo que algunos llaman filosofía Y eficaz Análisis crítico-conceptual Con este arsenal y bien provisto de garbanzos, el peón blanco, pulcadamente rapado al cero, Tras caerse en su último grado, resquebrajose su envoltura cultural, Renovándose por completo, en un fugaz instante, toda su estructura celular, Para transformarse en un corcel negro azabache, De suelta y salvaje crí, Cuyo fin es entorpecer la entrada a posibles memes que no se han examinado. El nuevo, pero más auténtico nacimiento, planta al équido, único ejemplar de la oscuridad, en la esquina derecha inferior del tablero, en el mismo vértice del mundo, dando la espalda a todo el ejército blanco, informatizadamente situado en millones de abanicos de ofertas prescindibles, tejiendo bajo su mirada la ausencia de límite. Las blancas, contextualmente ubicadas, no se plantean ni la casilla que las vio nacer, ni los movimientos que desarrollan según unas reglas no establecidas por ellas. Mientras, el caballo pensaba, y por eso, sufría. El retorcimiento interno de un chorro de cualias, la lógica no surgió como una seta en el bosque. Presionó con tanta entrega a la masa garbancera que se diluyó en sabia. La dulzor del líquido perforó la circular base ecuestre, brotando de las mismas 26 potentes raíces que taladraron el tablero, ansiosas por buscar entre los sin matices de la noche cósmica, un escape de la rígida geometría dual, el dualismo cotidiano, que le permitiera soñar con el azaroso hallazgo de 26 copitas de sidra, casualmente encalanadas, con lacitos enroscados en los cilindros de vidrio, puentes afables entre la base de la pieza y su cubil, en las cuales poder depositar, sin perder una gota de fluido, el resultado de desencasillar el escaque a uno, inundando parcialmente el subtablero de todos los colores más uno, quienes varialmente gritaban, ¡Ánimo chico! Semejante espectáculo sólo pudo ser percibido por el cerebro perteneciente al negro caballo, que inclinaba su cabeza hacia los abismos insondables, viendo cómo de las 26 copitas ascendían 26 tallitos, emisarios de las 26 coníferas, entidades sabias por excelencia, que rodearán progresiva, lenta y artísticamente a nuestro animal. Siendo portadora cada una de un discurso diferente y contradictorio con el vecino, fruto cada cual del despliegue de un lacito de copita de sidra. El bosque atrajo matinales lluvias de garbanzos que descendían a una velocidad imperceptible para las blancas en un estático baile. Cuando se desprendían las resacas, pieles de las legumbres originaban finísimas capas, que al irse superponiendo daban lugar a una serpentina hilera de bloques de piedra de desigual dificultad, alrededor de los cuales se iba formando un lago de aguas cristalinas los lunes, pantanosas los jueves. Allí descansaba su mirada, una piña caía, círculos desconcéntricos florecían y la piña se abría. Con esto considero que el lector espectador ya está introducido. Y cerramos ya con epílogo. Qué ingenuos aquellos días en los que se inventó un dialéctico intempestivo y lo literario. Si consigues redactar un voluminoso también se aceptan medidas modestas. Texto en el que se concluya con la fórmula lapidaria en una de sus dos versiones o en ambas, X ha muerto, el fin de X, te convertirás en un escritor de éxito. Como ya no queda nada por matar, intelectualmente, ni siquiera a los asesinos, ha llegado la hora de germinar nuevas existencias arbóreas, viajeras del tiempo, que retozando con los clásicos, y entre ellos Dalí, quien llegó a proclamar la necesidad de una filosofía a partir del concepto de deseo y una política basada en la imaginación, y sin anestesia partirán, parirán de cero. Igual, experimentación. Incluyendo el intento de conciliación de cierto pasado con cierta proximidad, originando así construcciones delirantes, montajes inmatrastenentes dentiales, gastronomía surreal. En medio del tablero común, esta vez diseñado en comunidad, cribar la tradición para que puedan emerger otras experiencias que nos permitan gritar ha nacido el nacimiento. Y se supone que con estos textos, pues, un servidor considera que ya está el lector, espectador introducido para iniciar la andadura, aventura, lectura, del sueño de vida, análisis surreal del Partido de Cero, que ha salido publicado en junio de 2020. Salud.